Deseo salvaje De sentir de mis brazos La mujer que hace años Me robó mi querer La vida pensando Yo siempre la paso Con un amor amargo Que es la soledad Deseo que aumenta mis ansias Y me hace feliz de la razón Soledad que día a día destruye Mi, mi corazón Deseo salvaje De sentirte en mis brazos Deseo salvaje De no tener Tu amor ¡Guau! 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 Deseo que aumenta mis ansias y me hace perder la razón, soledad que día a día destruye mi corazón, deseo salvarme. De sentirte en mis brazos, deseo salvaje de no tener tu amor. ¡Qué chévere! Deseo salvaje, qué bolero, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias!